Hola queridos hermanos y hermanas, hermanitos y hermanitas, aquí en los Estados Unidos, hoy el 14 de septiembre, celebramos la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Y nosotros tenemos la oportunidad para pensar en Cristo allá en su cruz. Una cosa que tenemos en las lecturas, especialmente en la primera lectura del libro de Números, algo interesante que una serpiente estuvo allá en como el bastón de Moisés y cuando las personas que fueron atacadas por los serpientes y tuvieron el veneno, vieron allá a ese serpiente falsa, ellos experimentaron la sanación. Entonces, para nosotros también, que hemos tenido como veneno del pecado, nosotros podemos ver a Cristo Jesús, especialmente en la cruz, para experimentar su sanación. Que el Señor les bendiga y les sane a ustedes hoy siempre, Padre y Hijo del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Cuídense.